Y esta es la señal que hemos estado esperando Es el llamado a las ocho regiones Guajaca ha llegado De México para el mundo Oh yeah Arriba y arriba Más más arriba Más más arriba Aquí llegó Guajá, Guajá, Guajaca de mis colores Esta es la gran señal Enseñalo para las ocho regiones Vámonos a bailar y brillar Juntemos los corazones Bailando, bailando Y ahora todos nosotros vamos a bailar El nuevo paso sin control Y se baila Hace 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 Arriba, 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 arriba Yeah Hey 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 Ah Aquí llegó Guajá, 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 Guajaca de mis colores Aquí llegó Guajá, Guajá, Guajaca de mis colores